Integrantes de esta Comisión Edilicia de Medio Ambiente, les doy la más cordial y bienvenida a esta sesión ordinaria con fundamento en lo establecido por los artículos 42, 43, 56, 58, 64 del Reglamento para el Funcionamiento Interno de las Sesiones del H. Edilicio Constitucional de Tonalá, Jalisco. Asimismo, le solicito al Secretario Técnico de esta Comisión tome nota y registre la asistencia. Como lo indica el Presidente, me voy a permitir nombrar lista de asistencia. Regidor Alejandro Buenrostro Hernández. En su representación, y se entregará en unos minutos. Regidor Edgar Osvaldo Bañales Oroz. Presente. Regidor Manuel Nájera Martínez. Presente. Y regidora Presidenta Ana Priscila González García. Presente. Le informo al Presidente que al momento se encuentran tres de cuatro integrantes de esta Comisión. De conformidad a lo establecido por el artículo 51 del Reglamento para el Funcionamiento Interno de las Sesiones del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco, se declara cuórum legal para sesionar y se declaran válidos los acuerdos y trabajos que en esta sesión se realicen, enciendolas 11 horas con 11 minutos del día 5 de abril del año 2022. Le son el uso de la voz nuevamente. Secretario Técnico para que dé lectura al orden del día, por favor. Como lo indica Presidenta, me voy a permitir dar lectura al orden del día propuesto. Número 1, lista de asistencia y declaración de quórum legal. Número 2, lectura del orden del día y en su caso aprobación. Número 3, lectura del acta de la sesión anterior y en su caso aprobación. Número 4, lectura de correspondencia y asuntos de competencia de esta Comisión, donde se da cuenta de la solicitud que nos realiza el colectivo ecologista Sol Natura. Número 5, asuntos varios. Número 6, señalamiento del día y hora de la próxima sesión. Se somete a su consideración la aprobación del orden del día, por lo que en votación económica les pregunto si es de aprobarse. Le informo, Presidenta, que el punto ha sido aprobado por todos los integrantes de esta Comisión. Continuando con el desahogo de la presente sesión, como tercer punto del orden del día se somete a consideración de ustedes, regidores. Se omita la lectura del acta de la sesión anterior en virtud de que se les fue turnada a cada uno de ustedes para su conocimiento. Y en votación económica les pregunto si es de aprobarse. Le informo, Presidenta, que el acta de la sesión anterior de esta Comisión ha sido aprobado por los integrantes de esta Comisión. Muchas gracias, secretaria. Continuando con el desahogo de la presente sesión, como cuarto punto del orden del día, que tiene que ver con la lectura de correspondencia y asuntos de competencias de esta Comisión. Bueno, primero preguntarle si tienen a ustedes algún punto que tratar. No. ¿Tú? No. Bueno, aprovecho, les hago de su conocimiento la solicitud que nos hizo llegar el colectivo ecologista Sol Natura, con la finalidad de emprender acciones entre la sociedad y gobierno, y así fortalecer la situación ambiental de nuestro municipio. Ya lo comentaba ahorita antes de iniciar esta sesión, que lo que nos están pidiendo ellos es que se firme un convenio de colaboración para trabajar en conjunto y realizar una campaña de reforestación integral en nuestro municipio. Entonces, no sé, ya se los hicimos llegar, ¿no, verdad? No. Se los vamos a hacer llegar para que ustedes tengan pleno conocimiento de la información y, pues, les preguntaría, pues, si quieren hacer uso de la voz respecto a este asunto que he tratado. Entonces, digo, nos suena bien la reforestación y el procededor como representante de la parte que me decía del Partido Verde, también le entramos con las manos que sean necesarias. Y no sé si en el escrito, en el cuerpo, en el escrito te hagan saber cuántos árboles, cuántas áreas que te echas para poder establecer un acuerdo y poder llevarlo a cabo, ¿no? No, no tenemos esta información todavía. Se va a firmar el convenio de colaboración, se tendrá que hacer. De hecho, me gustaría invitarlos a mi colectivo aquí a la comisión para que entre todos ya agendemos, hagamos un calendario con la fecha o las fechas y qué lugares vamos a intervenir y, pues, todas las dudas que tengamos también o que ellos para aclararlas y ya ponernos por realizar juntos. También invitaríamos al director de ecología para que también se sume a esta campaña. Entonces, sí le queremos ahorita es traerlo a la comisión, darle formalidad para que se apruebe este convenio de colaboración, invitarlos y ya darle seguimiento. Y aparte, el temporal de lluvias se está pronosticado por la semana de junio y para terminarse entre la tercera y cuarta semana de octubre. Entonces, nos vamos a tener un buen tiempo para poder. Nosotros lo platicábamos con ellos y tienen la plena intención de que sea entre mayo y junio cuando se haga esta campaña de reforestación para aprovechar las lluvias. Se va bien, se va bien y cerrar el árbol. Sí. Pues, les preguntaría en relación económica si están de acuerdo en esta... Nomás tengo una pregunta, ¿qué tipo de especies son? No tenemos todavía el dato. Si me lo permite, regidora. En el acercamiento que tuvimos con el colectivo, nos van a pasar su programa de trabajo. Ahorita lo que queríamos tener es primero un acercamiento con ustedes como comisión para ver si existía el interés de realizar ese convenio de colaboración y posteriormente presentarnos el plan de trabajo con la enderización y lo que se hablaban que fueran especies endémicas de la zona para que se pudieran lograr los árboles. Sí, aparte de especies endémicas, creo que es importante cuidar el paisaje urbano. Sí. Porque de repente se piensa nada más en las cuestiones endémicas y se olvida la importancia del paisaje urbano. Y sí me gustaría en la intención de firmar el convenio que sí se cuiden esos aspectos, ¿no? Porque de repente cuando se toman solamente medidas con un solo enfoque se descuidan otras que también son importantes para las ciudades, ¿no? Y eso tiene que ver especialmente en algunas zonas donde se vaya a reforestar. Sí, para mí sí es muy conveniente que aparte del endémico cuidemos el paisaje urbano. Sí, por ejemplo, en donde creo que han cambiado el entorno social de la ciudad. Por ejemplo, en el caso de la autopista que hace llegar a la revolución, cuando se hizo ese nodo, en el periodo de Ramírez Acuña, recuerdo, se proyectaron árboles. Allí hay magnolias, hay primaveras, hay tabachinas. Entonces, hoy ya se desarrollaron los árboles y ese cuerpo arborio tener un paisaje muy interesante a la ciudad. Así como eso, hay pocas especies aquí con ala que se ha cuidado la estética del paisaje. Entonces, sí es importante atender el paisajismo, ¿no? En mi opinión, creo que sí sería conveniente a todas las obras que lo van a ver. Sí, claro que sí. Hacemos ahorita notar la presencia de mi compañero regidor. Bienvenido, Alejandro. Gracias, Presidenta. Y yo creo que también pudiéramos incluirlo en el convenio. Sí, manifestarlo. Que se cuide también el paisaje muy único de nuestro municipio. Creo que sí, sí tendría que venir en el convenio de colaboración. Y también solicitarte, tú que tienes la cercanía con ellos, buscar algunas zonas que desafortunadamente, cuando se ingresa a Tonala, lo único que se ve son quinacos. Y se ve toda una comunidad en una terrible marginación urbana, como es el caso de toda esa parte de Infonaví. Entrando a cierto tonalá, todo lo de la izquierda y todo lo de la derecha. También pedirte, ahí podemos colocar algunos muros verdes. Hay espacio suficiente para poder generar algunas cortinas. No con el ánimo de quitar la marginalidad, sino con el ánimo de empezar a reconvertir esos espacios, donde hoy desafortunadamente, aquí está mi compañero, usted dice la Comisión de Servicios, ¿no? Sí, justo ahí. Y nos comentaba a su asesor que hay un montón de oficios que han presentado. Ya se fue, pero yo iba a pedir que estamos a hacer otro. Ya vamos a hacer dos oficios. Una petición, aquí el compañero. Justamente de autopista, ahí Manuel, donde una vez ordenaste ahí espectaculares, reconozaste esa zona, y una realidad que está en desuso en un árbitro y es un basurero, y toda la autopista es un basurero. Entonces, si logramos en esas áreas, el colocar árboles, yo creo que puede cambiar para bien la imagen humana de la ciudad. Y la imagen de la entrada de la ciudad, claro. Sí, es importante. Entonces, a ambos, igual en la parte central del nodo vial, yo creo que sí es importante tomar en consideración la reforestación del nodo de Tomatecas, y de todos esos aspectos, ¿no? Arroyo del medio, todas las intersecciones, entradas, salidas, creo que es importante poder reforestar de manera adecuada. Sí. Yo creo que pudiéramos hacer un trabajo, y ahorita lo que comentabas tú de los muros verdes, creo que también pudiéramos anexarlo, pues, para también nosotros aportar nuestro huberonito de arena, para así cambiar la imagen urbana, el pasaje urbano de nuestro municipio. Yo creo que sí sería importante, digo, si ya vamos a reforestar, entrarle también con algunos muros urbanos, algún tema que podamos nosotros promover para el municipio, creo que sí sería importante y va de la imagen. No, y además no es muy costoso, o sea, no hay posibilidad de hacerlo. Y más que vienen las lluvias, tenemos que aprovechar ahorita también. Sí. Sí. Es muy buena idea. Pues yo creo que esas ideas de la región, adelante. Gracias. Ok, entonces, ¿tienen algún otro...? ¿Tú tienes un tubario? Sí. Bueno, nada más, para cerrar este... Pudiéramos, perdón, precierta, pudiéramos tomarlo esto como un acuerdo interno de la comisión. Sí, claro. Sí, que sea como de acuerdo. Y subirlo a una iniciativa del pleno para que todos los procedimientos de reforestación se atiendan esos aspectos y se lleven a cabo reforestaciones adecuadas, porque de lo contrario, si no definimos lineamientos específicos, va a ocurrir lo que nos va a ocurrir. Sí, la preparamos. Esas especies que no deben estar en un lugar, otras que dañan los concretos, los pisos, las banquetas, otros que deberán estar en esos lugares y no se encuentran. En fin, son muchos lineamientos que de alguna manera hubiéramos que seguir. Este lo votaríamos... Mire, ¿les parece si ahorita les pregunto nada más la votación para esta iniciativa? Y nos vamos ya ahorita en asuntos varios, perdón, ya votamos la iniciativa para presentarle en conjunto al pleno del ayuntamiento lo que comentaba mi compañero Osvaldo. ¿Cómo ven? ¿Se vean una anunidad? ¿Sí? ¿Adelántame? Ok, entonces, quien esté por la afirmativa, a favor debe levantar la mano la iniciativa que presentamos. Le informa, Presidenta, que la iniciativa ha sido votada por la totalidad de regidores integrantes de esta comisión. Ok, entonces, en asuntos varios, es el tema número 5, preguntarles, digo, ya lo tratamos, si están a favor de que se presente una iniciativa en conjunto donde ahí nos nos dicte o podamos nosotros o podamos nosotros especificar qué se tiene que hacer y qué tenemos que cuidar al momento de la reforestación para que sean a favor del paisaje, o sea, que vaya en una misma acorde del paisaje urbano de nuestro municipio y también podemos entrar con los muros verdes también en esta iniciativa que también la pudiéramos sumar. Entonces, quien esté por la afirmativa a favor de levantar. Me informa al presidente que también este asunto vario de la iniciativa ha sido votado por la totalidad de los regidores integrantes de esta comisión. Ok, le estoy al uso de la voz a mi compañero Alejandro para que nos exponga su asunto vario. Yo quería proponer que viéramos la manera de verlo, bajar los decibeles de sonido porque en todas las coronas los fines de semana y el otro día nos damos mensaje a todos, a nuestros novistas. Lo escuché, estaba muy fuerte la música, como decía. No, este, un mensaje de Facebook nos está en la vinte de la vinte pues que las vialidades... Pero ya está en el reglamento, ¿no? De hecho, la administración no la aplica. Es eso, más bien hay que pedir que se aplique porque nosotros no tendríamos que hacer modificación al reglamento sino más bien solicitarles que se aplique. Inclusive, o sea, el que cierren las calles cuando no hay vialidad que tiene pero cuando hay vialidad estamos como decía Najera en una ciudad con rostos de rancho, o sea, seguimos con las prácticas y la autoridad tiene que empezar a regular eso. El problema es que la autoridad tiene que ser deslada. entonces el asunto es solidarizamos con los residuos que el alcantitra va a ser para que los que tengan un número muy alto lo bajen a las 12 la música que es buena hora en todas las áreas en todas las áreas de zonas de Conolá digo, por cada rato a los que nos sugieren y ahí te digo si ves un mensaje nos lo mandaron a ti, a mí, a sí, a varios ahí aventaron échannos la mano los niveles y no es un mensaje han sido varios entonces creo que sí tenemos que hacerle caso y por eso como somos la Comisión de Medio Ambiente y es contaminación auditiva ver que se aplique que haya una sanción porque no sé si haya sanciones hay gente que no entiende que hay que sancionar no porque tengamos una medida recaudadora pero es que no no hacemos nada al respecto lo que pudiéramos hacer es, digo, como Comisión yo les sugeriría mandar un exhorto a la autoridad competente para pues que aplique la ley y el reglamento y si tiene que las de hecho tendría que ser la coordinación y a cada una de las áreas que es la coordinación de seguridad la coordinación de seguridad y una de las áreas de ecología exactamente no sé si si quieren mandamos el exhorto por medio en el pleno o quieren que lo que lo sumamos al pleno sí como Comisión no sé qué les parece pero yo creo que es un tema que tenemos que abordar lo vamos a meter en asunto barrio como un exhorto el día de la sesión sí, cuidar que la la gente descanse y ya lo podemos ya podemos redactar pues a solicitud de la ciudadanía digo nada más para pedir el exhorto y que se pidan se apliquen las sanciones pues cuando tienen reincidas o sea se les aprecibe pero si no entienden porque se sanciona claro pues que nosotros como autoridad también pues estar de acuerdo a esas prácticas y no promoverlo porque como decían también podemos quedar en promoverlo nosotros y nos avisan los otros conscientes de la calle y como ese pues yo iba a dos cuadras voy a estar y luego ponen puras que me gustan y luego no invitan ponen puras que me gustan y al nada pues no puedo dormir iba subiendo el viernes y mira que iban a poner que se vea lo del tácoro estaban cerrando la calle pero en ese en ese momento también en el banorte estaban los policías como que soltaron a una persona en el cajero aquí en la avenida o no llevando a esas que los asalten porque estaban los policías y estaba la persona y que estaban acordando que se fue como violento el asunto en el sábado nos tocó y no nos era un problema pero que era entonces creo que por más que estemos aquí y con más seguridad seguimos con los problemas de inseguridad bueno pues nada más preguntarles si están a favor de que se presente el ex acto la sesión de que no quieren hacer por la afirmativa favor de levantar los manos y que hay menos dimensiones presidenta que quien se la perciba y no entiende pues se le sanciona si de hecho se los voy a pasar antes por si tienen alguna modificación o alguna alguna que quieran ustedes agregar algo para para que todos estamos en el entendido y que estemos de acuerdo con lo que vayamos a afirmar y presentar le agradecemos por favor continúa con yo tengo un asunto más Pablo me permite es posible si claro gracias solicitarle igual a los compañeros si podemos suscribir el acuerdo interno de la comisión para presentar el pleno del ayuntamiento la intención de exigirle al grupo RCO y a la delegación de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes que son quienes administran la autopista a efecto de que lleven a cabo la limpieza de la lucha de realidad federal hay mucha basura por todos los laterales que son las las áreas propiamente administradas por ellos hay bastante basura la escondro el recurso tiene para hacer eso claro que levanten el fuchillero que tienen ahí sin problema y al contrario me sumo me sumo a esta iniciativa mi compañero Osvaldo no sé se me hace muy buena si se van a una velocidad de 30 a 40 kilómetros van a montar las laterales que estén listados con basura cuando hay algún accidente cuando hay un tráfico va lento es impresionante la cantidad de basura que está hay que hay que votar yo lo voy a lo voy a preguntar quien esté a favor de pues sería un exhorto de presentar un exhorto a las autoridades competentes a la delegación tanto a la delegación de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y a RCO también que pues creo que más bien ellos tienen toda la infraestructura para que hagan la limpieza de todo el tramo de la habilidad federal que tenemos aquí al ingreso y a la salida de nuestro municipio quien esté a favor o por favor de la palabra informo presidente que el punto ha sido aprobado por la totalidad de los integrantes de esta comisión ¿Tiene alguien más algunos en tu barrio que tratar? No Pues no habiendo asuntos más le solicito al secretario técnico continúen con el orden del día por favor Como indica el presidente como punto sexto y último del orden del día que es clausura y señalamiento del día y hora de la próxima sesión Respecto al sexto y último punto del orden del día de no tener inconvenientes se deja abrir con citatorio para la siguiente sesión de esta comisión previa convocatoria que se les hará llegar por escrito y no habiendo más asuntos que desahogar se da por concluida la presente sesión ordinaria de la comisión edilicia medio ambiente diseñamiento de acción contra la contaminación y cambio climático siendo las 8 horas con 30 minutos del día 5 de abril del 2022 Muchas gracias a todos por su presencia